Para que se la metan por donde no les cae, porque nosotros no les vamos a dar de comer a nuestros hijos. Con esto no van a comer nuestros hijos. Esto no se come. Las madres queremos medicina, queremos comida. Las madres quieren votar. Las madres quieren votar por un gobierno que realmente le importen nuestros hijos. Esto es un gobierno indolente al que no le importe que sus hijos hoy no hayan comido. Es la verdad de este país. El puerto se respeta. Y yo estoy en la Asamblea Nacional porque Arango sí lo quiso. Que vea un trabajo y me saque. El TSJ no decide cuando yo estoy en la Asamblea Nacional.